¿Qué tal amigos del Mundo Chavagaga? Me encuentro con... Atli Garza, ¿cómo están? Hoy regresa al Mundo Chavagaga con muchas sorpresas. Un día más aquí con mi buen hermano Chavagaga y la vamos a pasar increíble en el programa, así que no se lo pierdan, ¿eh? 7 pm por el 145 de Sky porque trae sorpresas. Miren, les vamos a dar la primera, una delantito, miren el pantalón. Vean nada más. Pero, pero, que estilo hour. Para que se vea el tatuaje, ¿verdad? Claro, claro, es para esto, básicamente. Los dos tatuajes que te van a... Ándale, ahí está el artista. Sí, ahí se ve, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está. Con esto y mucho más nos va a sorprender ahora en el Mundo Chavagaga para que estén pendientes a todas tus seguidoras. Conéctense, de verdad, pregúntenme lo que quieran en el programa de vivo, ¿ok? Vamos a pasar muy bien. Perfecto, bueno, más adelante, la gran sorpresa en el Mundo Chavagaga. No te la pierdas.